qué tal mis queridos chicos y chicas cómo están espero que se encuentren muy bien y que estén listos para que continuemos con nuestras aventuras aquí tratando de sobrevivir con jill valentine bien chicos aquí lo habíamos dejado y jill está medio mal herida tenemos una llave tenemos cinta que lo voy a dejar pil balas balas escopeta una hierba creo que ya había visto todo esto de aquí no hay nada más ok ahora estoy pensando en llevarme otra cosa bueno para empezar voy a dejar esto y ad y azul roja verde verde me llevo esta porque no me la llevo y ahora sí vamos a lo que nos toca en el capítulo anterior recuerdo que golpeó algo cayó algo arriba no quiero saber qué es al menos uno todavía y aquí no me da mal no era muy mala espina así que me voy despacito voy a correr aquí y sabía yo no no, 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 no calma, calma, calma y se queda ese queda Ahí se queda Es que por la animación Se quedó más Pegada a la ventana Volteada para ¿Qué pasó? Ah, Carlos No me lo puedo creer Estas Pues sí, ya salimos Pues sí, hay que ser positivos Suck Qué trancazo le metió No te rindas, Carlos No puedo con ello La presión, la presión Carlos, no te me vengas abajo Por la presión, porque si no Mira aquellas espadas, ¿qué no las podríamos agarrar? No Unas espaditas para Para que podamos Este, ensartar algún zombie, ¿no? Digo yo Estoy viendo si hay algo Pero no, creo que no hay nada Una mesa muy elegante, por cierto Miren los tenedores Tres tenedores ahí Qué cosa Aquí hay Mira el cartucho de escopeta Cartuchitos Claro que sí, yo quiero cartuchos Llevo algo en la mano Instrucciones de la operación Instrucciones de la operación Orden para el VCS ECOTIM Elimina la infección del centro de la ciudad Y luego conduce a los ciudadanos restantes A la torre del reloj No olvides que tienen prioridad los empleados De las empresas filiales De Umbrella Recuerda estar alerta Porque los infectados tienen un alto nivel de resistencia Y atacarán sin dudarlo Procedimiento de la evacuación Una vez acabada la misión O cuando sea imposible llevarla a cabo Desaloja inmediatamente Enviendo helicóptero de las fueras Al patio del frente de la torre del reloj Cuando estés preparado para desalojar Azonda la alarma de la torre del reloj Para avisar al helicóptero Instrucciones de la operación Amigo, creo que no pudiste evacuar Literalmente estás molido Por aquí puedo pasar por aquí atrás No hay nada Ah, ¿qué es esto? Qué feo, ¿o no es? Una vieja caja de música No funciona la melodía Hay algo escrito Que hay que escribir Claro que sí, vamos a escribir ¿Y qué es? B S B B S B Esta es Desafinada ¿Por qué? Creo que más o menos Recuerdo este Este tema ¿Aquí qué hay? Hay un spray, ¿no? Mapa de la torre Ah, ok El mapa A ver Estamos aquí Por acá, por acá, por acá A ver Mapa de enfrente Está cerrada Ahí estamos Salimos al patio Y es por ahí Y luego para abajo Para abajo Y para abajo Ok Aquí hay un spray Que me lo voy a llevar Espero que no esté yo Metiendo la pata Aquí hay plantas azules O sea que Nos va a tocar A lo mejor Algún Insecto Ah, mira Aquí hay otra caja Esto me imagino Que debe de ser Afinada Me parece una vieja Caja de música Hay algo escrito En la tapa SBS SBS Listo ¿Quiere verlo De tener como una libreta O tener una memoria Fotográfica? Curiosamente Yo soy fotógrafa Y se me da muy mal El hecho de estar Este Recordando cara Mira Tenemos fiesta Acérquese Adiós Su cabeza Y acá Mi amigo Vi a donde apuntó Y dije Ahí Un, dos Sangre Sangre Cerco Ese también se levantó Caete Caete por favor Gracias Vamos a Combina Y combina Jill Mira algo Ahí Te vi Sí Siempre Siempre Tienen que estar Atentos A donde Mira Jill Porque Miren Por ejemplo Este Me iba a dar En la torre Donde no me fijara Yo Pero Vi que movió La cabeza Dije No Aquí hay otra Cosa Ok Postal Postal Ilustrada Una postal Con fotos De relojes Antiguos El siguiente Verso Viene impreso Entregale tu alma A la diosa Junta las manos Para rezar Ante ella Ay que bonito Creo que aquí No hay nada más Que ver por acá Aparte de Uy mira Granada Para allá Un momento Ay no recuerdo Cómo era Permítanme Un tantito Ahí está A ver estoy Esta está cerrada Entonces no la puedo Abrir Entonces me voy Por aquí El dios del tiempo Está grabado En las cerraduras Entonces para el otro lado Yo pensé Que era al revés Cosas que pasan Vamos Vamos Son la segura Voy a dejar Cosillas 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 Para empezar Voy a dejar esto No lo necesito Y vamos a dejar Las granadas Aquí Sigo llevando Las dos hierbas Sí ¿Por qué no? Me da chance De grabar Pero Obviamente Yo no voy a grabar Qué bonita sala Y un tablero De ajedrez Qué bonito Algo injusto Porque uno Está acertado Si se fijan Hay una silla Normalita Y acá Hay un sillón Sote Bien grandote O sea que Uno tenía Toda la comodidad Y el otro ¿No? Entonces parece Es curioso Solo necesito Espacio Regresa Regresa Voy a cerrar a Jill Y curármela Porque Necesitamos como Cinco hueco Cuatro Bueno me las llevo así Creo que vi que eran Dos y dos Entonces Entonces No me las llevo Ay Ay hasta brinqué No sean así Por favor Ah mira Otra llave No No Quiero comprobar Es una llave adornada Con la pieza De un reloj Bueno por un lado Estuvo bien Quedar Los cinco huecos Polvoraz Ajá Polvoraz Les digo Que no me gusta Nada Cuando se quedan Callados Me voy aquí Tan 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 Tarararán Tararán Ya tenemos mucha pólvora Entonces ya podemos Empezar a hacer cosillas No crees Si estamos Repletos De cosillas Ordenado Ordenado Que es lo que me marca Aquí que es azul De este rojo Ah la pólvora Ahí está Esta creo que era Para balas De más Sin más No recuerdo Listo Se ve mejor Todo bien Ordenadito Aquí quedan Dos huecos A ver Olvide ver Si estaba Perdón Olvide ver No vi hasta el fondo Tengo que ver No me quedé de atrás Así que Ah Mira Creo que si elegías Me imagino que si elegías La otra opción Aquí no hay nada Si escogías la otra opción Salías a este lado Aquí entonces ya no hay nada ¿Qué fue eso? En serio Salen de las llamas Y gracias Yo ya agarré lo que quería Ya me voy Ahí se queda Adelapadus Para siempre En la oscuridad Bueno En la oscuridad No Porque Muy bien Entonces esta llave Me va a servir Para abrir El otro lado Llave que decía El dios del tiempo O algo así Si no Sería más o menos aquí Ajá A ver Ah no No es para aquí Entonces para donde será Mmm Se quita el suspense Tal vez arriba Somos para arriba Vamos Para arriba Para arriba Aquí que hay Corre 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 No Corre 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 Y me quedo No me enveneno Por favor Dime que no me enveneno Ah En serio Jill aguanta por favor Amiga mía Ahora aquí ¿Qué? Que hay plantas rojas Pero no me sirven ¿Aquí hay escalera? ¿Qué es esto? Ah Para esto era Ya necesitas esta llave La rechazas Si No ves con escaleras Si Creo que tenía yo En el Tan Tan Si Aquí hay Este Cosillas No te preocupes Si Aquí recuerdo Que había Que había cositas Si Sabía Que hay un baúl Y nada de sonido Por cierto Listo Listo Ahora ¿Qué venía yo? Ah La planta Por Dios Ahora Por Dios Listo Ya estamos bien Pero ahora Me voy a llevar Una mezcla Voy a llevar esto Una de estas Y una de estas Y las vamos a combinar Una super hierba Le cargamos No me gusta Que a ella No haya Nada de ruido Aquí Un artilujo Muy bien decorado Aquí va esto ¿No? Ah Me hace falta Otra cosa Ay Bien Entonces Vamos a dejarla Porque No me sirve De nada Ahorita Así que La vamos a dejar Y vamos a checar Si no hay otra cosa Por aquí Es eso Unos silencios Incómodos Que no te gustan Una caja Ah Una caja De música Sabía que estaba Aquí Si Es eso Ahora Si Esa es Sabía Entonces No sé Qué significa S, B, S, S Y esas cosas Cadena Cronos Esta llave Una cadena Para el dios Del tiempo Cerca del adorno Hay un pequeño Agujero A ver Ay Perdón Esmera Llave Cronos La llave Para el dios Del tiempo Entonces Esta es la De la puerta Esa Bien Ahora vamos Para abajo Sí Exacto Las plantas Bueno Las dejo Luego Tengo Que venir ¿No? ¿Qué pasa? Ay No es cierto Tú ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago? Utiliza la luz Utiliza el cable Cable Agüita Electricidad Ahí te va Electricidad No tienes nada No tienes nada ¿Verdad? Creo que Aquí no me das Nada Así que De piso Y vamos De aquí Ay Me salió aquí Yo dije No Enfrentarme A la aquí No tengo espacio No 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 Baja Just Baja 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 Les aparecieron Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Esa musiquita es señal de que me va a seguir Sí, corre, tú, corre, tú, corre Corre por tu vida Ustedes no me estorben ¿Ya? Porque ahorita donde cambie yo de enfoque de cámara, ahí me va a salir Así que corre Corre, 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 no, 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 no Ay, mi corazón Y no se ha ido el condenado, aquí me va a estar en serio Ay, ¿y ahora qué hago? Es que está la música, entonces aquí, de que está, está Pues otra sería darle Pero no quiero darle con todo lo que tengo Porque, a ver, vamos a ver No, esa no Balas de Magno Podría ser Balas de Magno Creo que es A más C, algo así A más C Permítanme un segundo Bien chicos, ya regresé Y lo que hice fue Me puse la Magno Hice balas de Magno, salen 42 con una de CCC Así que no hay problema, tengo 72 de repuesto Y me llevo mis hierbas por si acaso Sí, soy una cobarde, ya lo sé Y de hecho estoy pensando en hacer un guardado Yo creo que sí lo voy a hacer Voy a dejar esto Y voy a A grabar O sea, de grabar en un capítulo nada más Ay, no Ahí es Esto no es Disculpas Es en la ranura B Listo Ya grabamos Sí, yo sé que es una exageración lo que estoy haciendo Pero Recuerden que yo soy una cobarde Ahorita con esta Yo creo que sí le damos Y me acabo de meter en un embrollo Porque De haberlo sabido Hubiera yo quedado en la sala principal Pero pues ni modo Nos vamos a tener que enfrentar a él aquí Así que crucen los dedos Y lo que sea Lo que vaya a ser Es que está la musiquita Entonces el nemesis aquí está No, 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 no No empieces, no empieces No empieces, no empieces No empieces No empieces Párate, párate 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 Gracias Y yo no tuve los botones Eso Eso Eso, muy bien No, 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 no 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 quiero ver No 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 puede ser No, no, no No, no Ya no me salió En serio La canción Sigue la canción Porque ya no me salió Me acabo de quedar así de Guau Ya venía yo dispuesta No se confiesa A lo mejor te salió No te preocupes Espero poder Aquí Mira Aquí hay espacio Ni cobertura O sea, para correr Pero ahora voy a andar con el Jesús en la boca Porque no voy a saber para dónde correr Ya me salió Ya me salió ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? Corre 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, otra vez ¿Me estás diciendo en serio eso? No Me lo puedo creer En serio Que no me lo puedo creer Corre 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 Que es el gas был No, te... Eso No te estés cerca de mí. No. No. Sí. Murió. No, no muerto. Pero bajo, 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 ahí dispara. En los tobillos. Espera, 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 espera. ¿La cara? Espera, 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 Jumina, Jumina. En los tobillos. Muere. Muere. Muere, 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 muere. Dale, dale. Sí, sí, sí. Murió. Condenado, soy capaz de tirar de otro balazo. Ay, al fin. Sí, mira. Michael Jackson. Es que no duele. Ay, por fin. O sea, es que en serio, no sé qué pasaba. Yo creo que me pegaba y no me daba yo cuenta de que estaba yo mal. Y luego pasaba lo que pasaba. O sea, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Era 104 balas de bajo. O sea, ¿qué me estás diciendo? Que me van a hacer falta balas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay. Espera. No, no. 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 me dan consejitos suscríbanse si no se han suscrito, suscríbanse suscríbanse por favor compártanlo con sus amigos, con quienes quieran, con sus enemigos, con los que les cae mal ay no es cierto, pero bueno síganme en mis redes sociales recuerden seguirme para que sepan cosillas de mi y en Instagram, estoy muy activa así que los invito a pasarse por ahí, pues nada aquí Jill Valentine y yo nos despedimos porque yo no aguanto la presión yo soy Sara, ella es Jill y las dos nos estaremos viendo hasta la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias!